Estamos luchando contra gente como usted, estamos luchando contra corruptos como usted. Nadie en Puno lo quiere, nadie lo quiere en Puno, nos da vergüenza, nos avergüenza como peruanos, señor. Todo este tiempo, todo este tiempo que usted ha estado aquí, lo único que ha hecho es todo el corrupto. ¿Cómo? ¿A qué se refiere que se llama? Señor, en las explicaciones, pertenece a un partido corrupto, a un partido mafioso que es un cáncer para el país, que no nos permite crecer, usted se ha prestado para eso, señor, usted se ha prestado para eso, es una vergüenza. Sentimos vergüenza de políticos corruptos como usted. ¡Corrupta esa rata! ¡Esa rata! ¡Corrupta! ¡Esa rata corrupta! ¡Esa rata corrupta ya va a caer! ¡Esa rata corrupta ya va a caer! ¡Corrupta! Gracias. ¡Fara! ¡Fara! ¡Nos te quiere! ¡Fara, no te quiere! ¡Fara, violador! ¡Violador monstruo! ¡Faro, no te quiere! ¡Faro, no te quiere! ¡Fara! Por los delitos que se está cometiendo, lo que él dice, no es así. ¿Por qué? Porque se dice que son un representante totalmente que no vale la pena que uno represente ese señor así es hace quedar mal totalmente a punto es un señor violador totalmente al departamento por culpa de los niños somos despreciados